¿Qué es RPM? Desde la versión 1.5 y en adelante, el Royal Pass se convertirá en Royal Pass Month RPM. El Royal Pass original de dos meses se dividirá en dos meses de Royal Pass Month individuales. El precio de cada mes de Royal Pass disminuirá de 600 UC a 360 UC. Y el rango más alto disminuirá de 100 a 50. Además, con el Royal Pass Month, los jugadores disfrutarán de muchos descuentos, un bote de UC por rango máximo y otros beneficios. Podrás comprar el mes de Royal Pass por menos de 360 UC si consigues el rango máximo y usar las recompensas de UC para transferirlo al siguiente Royal Pass Month. Lo más importante en cuanto a la cantidad de recompensas, el Royal Pass Month es una mejora sin precedentes. Obtengan el Royal Pass Month ahora mismo. Para conocer información más detallada, síganos en nuestras cuentas oficiales.